Buenas tardes, hoy vengo a presentar a los canchas, el primer agregador de reserva de pistas deportivas en España. Al igual que en el mercado de entradas de cine, por ejemplo, en la que la gente para evitarse las colas y poder garantizarse la entrada de cine puede realizar la reserva previamente a través de su dispositivo móvil o desde su ordenador, esto es prácticamente imposible para reservar pistas deportivas. Adicionalmente, esto les permite poder seleccionar aquellos cines en base a su localización y disponibilidad horaria. La ventaja para el usuario es bastante similar en canchas y quiero crear una plataforma en la que el usuario, introduciendo hora, fecha y tipo de deporte, le salga un desglose de polideportivos en base a su localización. Pero, ¿quiénes son los clientes de canchas y qué les ofrezco a ellos? Los clientes de canchas son aquellos polideportivos que tengan una pista deportiva. Y las ventajas que les ofrezco, como he dicho al principio, canchas es un agregador. Otros agregadores de éxito, por ejemplo, están Bookings y TripAdvisor en reserva de hoteles y Skyscanner y Atrapalo en reserva de vuelos. Todos estos tienen en común que son un canal de venta adicional para estas empresas contando con una plataforma con mucho más tráfico de usuarios que estas páginas web de estas empresas. Actualmente, los polideportivos, el único canal de venta que tienen es el propio polideportivo y con canchas quiero crear el primer canal de venta adicional. Adicionalmente, pueden optimizar sus recursos, ya que la gente que trabaja en taquilla no tendrá que atender a estas llamadas telefónicas acerca de información y disponibilidad de los campos y podrán dedicarse exclusivamente a atender a la gente en el mostrador y así reducir las colas de espera. Y, por último, con canchas, los polideportivos podrán contar por primera vez con una herramienta CRM que les permitirá conocer quiénes son sus usuarios y, adicionalmente, fidelizarles con promociones. Ahora bien, ¿tiene sentido invertir en canchas? ¿Hay mercado? Bueno, este problema está en toda España, aunque debido a la poca información y datos, el estudio de mercado ha hecho para la Comunidad de Madrid. Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 280 polideportivos de gestión pública, de los cuales solo el 15% permite reserva online. Y 85 polideportivos de gestión privada, de los cuales el 40% te permite hacer reserva online. El año pasado, en el 2013, de media, se realizaron 13 transacciones por persona, lo que hace que el mercado de reservas de pista deportiva en la Comunidad de Madrid esté valorado en 325 millones de euros. El modelo de negocio de canchas es una comisión del 5% por cada transacción realizada. El principal reto al que me voy a enfrentar será integrar mi plataforma con los sistemas de gestión de reservas de cada polideportivo. Y mi principal coste será el de marketing. Por un lado, será muy importante invertir en SEO, en optimizar bien la plataforma para estar en la primera página del resultado de Google. Esto será relativamente fácil, ya que las páginas web de los polideportivos actualmente son bastante pobres, no están optimizadas y no tienen buena usabilidad. Y, por otro lado, el resto de acciones de marketing irán enfocadas al punto de venta. Por último, quiero comentar que en julio gané 20.000 euros en el concurso Haz la Hora de Philip Morris, por lo tanto, ya tengo la financiación para poder desarrollar este producto. Y lo que busco de IE es un asesoramiento y mentoring de un equipo de expertos que me ayude y me guíe en una toma de decisiones correcta para poder llevar a cabo este proyecto que ya casi es una realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.